¿Qué tal amigos de Récord.com.mx? Los saluda Christian Martinol y platiquemos un poco acerca de la selección mexicana de fútbol. Si hace unos días a algunos de nosotros, o a varios, le causó molestia la no convocatoria de Nery Castillo por el momento que vive el mexicano en el fútbol europeo, pues ahora estamos esperando que ya se aproxima la lista nueva, la lista complementaria, los hombres que juegan en el campeonato nacional y esperemos que en ataque aparezca Miguel Saba. Un hombre que como jugador azteca es el que más anotaciones tiene por debajo del uruguayo Alonso en el campeonato nacional. Anda muy bien con monarcas, es un tipo con mucha experiencia, 32 años, es un jugador que está haciendo incluso acciones de lujo dentro de estas siete fechas del campeonato mexicano. Está derecho, está colaborando con Rafa Márquez Lugo en hacer paredes, en botarse constantemente, en jugar bien de espalda a la portería, en abrir la cancha para que tengan llegada a los volantes, en rematar de primera intención, le han hecho grandes atajadas también. Es decir, hoy Miguel Saba está para la selección mexicana de fútbol. Ojalá, ojalá que le hagan justicia. Bueno, inocentemente todavía algunos pensamos que los que juegan mejor o los que están en el mejor momento tienen que estar en la convocatoria del seleccionado mexicano. Algunos ejemplos podríamos poner. Oribe Peralta tuvo un semestre fantástico y hoy Oribe vive momentos no tan dulces. Quizá es momento para apreciar otra vez a Miguel Saba en la selección. Alguna ocasión sacó un partido importante contra Estados Unidos, luego hubo una aparente lesión que lo iba a cortar del Mundial, bueno, pues se deshicieron de él. Yo creo que Saba con los 32 años que tiene están todas las facultades para poder estar en el partido convocado contra el conjunto de Colombia el próximo 29 de febrero. Evidentemente no se puede poner el pretexto de la edad porque Rafa Márquez tiene 34 años, 33, para llamarlo de alguna manera exacta, porque así ya lo han llamado durante este proceso y es un hombre de 35 años. Entonces, por ahí no va. Si a Miguel Saba no lo llegan a convocar a la selección mexicana, entonces sí, verdaderamente que se agarren todos y que nos den una lista definitiva de los que van a jugar de aquí hasta que acabe el trabajo del Chepo de la Torre como seleccionador nacional. En dado caso de que lo convoquen, otra vez tomaríamos un poco de credibilidad o el mismo Chepo dignificaría un poquitito lo que dejó de hacer con Erick Castillo y lo que ha hecho con las convocatorias de Juárez de Barrera y de Giovanni Dos Santos, que más allá de que puedan ser del gusto del público, insistimos en este tema, si no tienen tanta actividad o de plano algunos ni juegan en su equipo, pues es difícil que puedan ser seleccionados mexicanos. Entonces estamos esperando que el hombre que anda bien en este campeonato, el hombre que anda derecho en ataque, un hombre que puede ser un buen complemento, un hombre que podría tener algunos minutos contra el conjunto de Colombia, es Miguel Saba, el jugador que pertenece a Monarcas y que para, si algunos tienen dudas, desde hace seis años mete siete goles por temporada, casi un promedio de cada dos partidos una anotación. Así es Miguel Saba, un hombre regular pero no tan mediático. Un abrazo.